Bolívar 24-7 Radio, respiramos nuestra pasión Buenos días Patito, Patito, ¿cómo lo ves el panorama en Bolívar? Y este tema de renovaciones también, ¿cómo lo ves a tus compañeros? Uh, así, de una. Bueno, tema renovaciones no es mi, si no me corresponde hablar Para eso está el club, la dirigencia, gente preparada en ese lugar Para las contrataciones y dejar salir, incorporar, en fin, no es mi área Así que no te puedo dar una respuesta muy fundamentada Lo otro que me preguntaste ¿Cómo está el ambiente en el plantel de salud? Bárbaro, nosotros hemos hecho, creo que esto lo reiteré durante todo el año Hemos hecho un grupo que te hace muy fácil las cosas Hicimos amistad prácticamente Creo que la mitad del plantel por lo menos, no cuento a los chicos, ¿no? Pero están invitados a mi casamiento Así que imaginate si hemos hecho algo lindo, importante y firme No manejo mi, no me manejo por rumores No es algo en lo que yo consuma, no es algo que me interese Me manejo con información firme Que sea dirigida directamente hacia nosotros Desde algún integrante de dentro del club Después lo que se pueda manejar afuera del club Es algo pura y exclusivamente de la prensa para la gente Cosa que yo, por lo menos en el lugar que me toca estar De jugador profesional del club No lo consumo, no debato Cuando haya alguna novedad, calculo que nos vamos a enterar Por medio de algún integrante del club O Jorge, o el profe, o algún compañero que tenga alguna primicia Por lo pronto, no se dé nada Lo más importante es destacar que esto afecta a mucha gente Que hay una situación del país La cual hay un sector como el de Santa Cruz Que está reclamando por algo En medio de eso está el gobierno Y eso indirectamente perjudica al fútbol Obviamente la federación está en la misma situación que nosotros A nadie, entiendo que a nadie le gusta estar con esta incertidumbre Del lado de los jugadores realmente El otro día escuché uno de los chicos que decía que no somos robots Y es una realidad Nosotros tenemos en cuenta que Bolívar es un club extraordinario Para sobrellevar esta situación Es un club que está al día Que tiene un lugar de entrenamiento ejemplar Pero contemos que el 80% de los clubes no tienen estas posibilidades La mayoría están con muchas deudas Hay chicos que han sacado, nosotros inclusive Pero hay chicos de otros clubes que hacen muchos meses que no cobran Que han sacado sus vacaciones, sus pasajes Que tienen tiempo con su familia Nosotros hemos empezado los primeros días de enero Entonces nada, se nos hace pesado y largo Siempre queremos jugar, es lo que más nos gusta, competir Pero bueno, en esta circunstancia Nada, el foco se ve un poco afectado Es normal Somos profesionales Estamos a la espera de una decisión Pero sin duda que esto afecta y mucho Como te digo, sobre todo a muchos equipos Que hay chicos que se les termina el contrato Yo creo que siempre hay que mirar a esa gente La que es la más damnificada Gente que tiene que hacer cambios de sus vacaciones Lo cual implica mucho dinero En fin, son muchas cuestiones Que nosotros entendemos Que es algo que no recae directamente Sobre la federación Porque se encontraron con esta situación del país Que debemos respetar Y esperar a que acá haya una solución Pero sí que es una situación muy incómoda Y que nos cuesta llevar adelante Esto perjudica a todos los equipos Y a todos los jugadores Si vos hablas con los jugadores He hablado con jugadores de muchos equipos Y todos se encuentran en la misma situación De incertidumbre Situciones familiares Como te digo, cambios de planes Que eso les implica mucho dinero Repito lo mismo que le dije a ella Hay muchos chicos que hace En Visterman Hace casi un año Y va a ser que no cobran O sea, es una locura Lo normalizamos Y lo hacemos como que Es una locura Es una locura Los chicos la pasan mal realmente Ya llegan a situaciones límites Imagínate tener que sobrellevar Toda esta situación Sin hablar que también están Los chicos de Aurora En fin Casi todos los equipos No quiero nombrar en particular Algún club Pero hay clubes que Ya han dejado de entrenar Chicos que se les terminan los contratos Y los clubes también Se encuentran en una situación De no saber qué hacer Y cómo resolverlo En fin Son muchos problemas los que hay Entiendo que va a tratar De resolverse de la mejor forma posible Y damnificando Lo menos posible a todos Pero bueno Yo creo que De la parte del jugador Teníamos una planificación Que se vio súper alterada Y que eso perjudica Saca de foco Y se hace El día a día ¿No? Pesado Porque no sabes Qué va a pasar No sabes El profe no sabe Las cargas de entrenamiento Que nos puede dar Cuándo se va a competir Cuándo no Ni contra quién Si retoma Contra quién Se va a empezar Pero bueno Repito Esa causa de fuerza mayor Algo que le excede al fútbol Es algo del país Que debemos respetar Debemos esperar A que se solucione De la mejor manera Y continuar Como nos dictaminen Adrenalina deportiva Patricio Buen día ¿La predisposición del club Está en acabar el campeonato? ¿Qué sería la predisposición Del club en sí? Del plantel Si el equipo estaría dispuesto A acabar el campeonato Les gustaría que culmine acá Tenemos contrato Eso es lo primero Nosotros nos debemos A un contrato laboral Que hay que cumplir Sí que se ve perjudicado Y como te digo El foco un poco sale Porque hay muchas cosas En juego Muchas cosas En la cabeza De los jugadores Que hacen que Esto se haya apagado Un poco Creo que En general Hasta la gente Ustedes El periodismo Como que el fútbol Se apagó en Bolivia Y es normal Nosotros somos parte de eso Ojalá que se pueda Resolverlo antes Es posible Que podamos terminar El torneo Cuanto antes Y poder seguir Con nuestras planificaciones Que también es muy importante El tiempo con la familia Es muy importante Nuestras vacaciones Para poder retomar De la manera que queremos De cara A una libertadora Que posiblemente Nosotros vamos a tener ¿Cuándo? ¿En diciembre? ¿Cómo? Vestido Y caminando Supongo que diré Me caso en Argentina En diciembre Mediados de diciembre Final de diciembre Me estoy casando Con mi mujer Con Agustina Que es El amor de mi vida Llevas todo el plantel Por lo que dices Que la mitad La mitad va a ir para allá Espero que no me fallen No así Ya tengo casi De esa mitad Más del 50% Está confirmada Después queda más que nada Algunos de los chicos Bolivianos Y que con toda esta alteración También todos Se tienen que reprogramar Para ver Cómo continúa Pero bueno Los tendremos Los tendremos ahí A los chicos Para compartir Un momento muy lindo ¿Llegas volando A la pertemporada? El 26 La realidad Estoy esperando todavía Sí No, no, no Es con tiempo todavía Es alrededor del 15 16 Así que hay tiempo Pero bueno Primero tengo la cabeza Acá en Terminar En que se termine Esta situación Lo mejor posible Sea jugando O no Pero nada Poder planificar Porque bueno En mi caso Ya estoy casado Hace unos años Esto sería Solamente lo conmemorativo Lo que es la fiesta La renovación de vos ¿Me hace? Así es ¿Formalizado? No, formalizado Ya lo hicimos Ahora es el festejo ¿Cuántos perioditos son? Bueno, no pueden venir Ninguno No hay ninguno invitado Pero si están cerquita Les podemos hacer un lugarcito Para alguna fotito Del plantel de Bolívar Adentro del casamiento Nada más que eso Y una cervecita también Bolívar 24